Y es momento, hace rato estábamos hablando de una situación desafortunada que vivió Samo justamente en la Condesa con su camioneta y queríamos hablar con él y sí, ya tenemos a Samo aquí con nosotros de primera mano. Samo, primero saludarte, esperando que dentro de todo lo malo estés mal, estés bien, perdón, dentro de todo lo malo. Soy Lalo Carrillo y preguntarte qué fue lo que pasó y qué te quitaron. Hola Lalo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad es que afortunadamente estamos bien, pero bueno, ayer estaba en una junta de trabajo con mis managers, pues llegamos en la camioneta con nuestro equipo de trabajo, computadoras y todo, y también documentos personales. Entonces nos estacionamos donde nos teníamos que estacionar, en un parquímetro normal, llegamos al lugar y realmente la junta duró, yo creo que como hora y media, y cuando salimos de ahí, el vidrio de la camioneta estaba roto. Realmente agradezco no haber estado ahí porque uno no sabe de repente qué intenciones o qué cosas puedan suceder en un robo como este. Se llevaron computadoras, se llevaron documentos personales, documentos de trabajo también. La verdad, sí se siente mucha impotencia el vivir de repente con ese temor, ¿no? Ya no puedes dejar estacionado tu carro en la ciudad porque pueden suceder este tipo de situaciones. Se llena uno de impotencia, ¿no? Y de verdad creo que hace falta reforzar muchísimo la seguridad. Claro, y la gente de los parquímetros te dice algo porque digo, uno paga por los parquímetros para que tenga seguridad, para eso te apartan un pedazo de banqueta y si no te ponen la araña porque en teoría están cumpliendo con tener vigilancia continua, ¿no? Sí, pues no, no lo hacen. Yo creo que cuando, o sea, cuando te tienen que poner la araña es cuando aparecen, pero honestamente creo que sí hace falta mucho más. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que pocas veces se habla, pero hacen falta sanciones más severas a las personas que de repente andan tomando lo que no es suyo, ¿no? Sí, sí. Es una ciudad muy grande y sabemos que de repente el gobierno no se da basto con tanto, pero creo que sí hace falta sanciones más severas para que dentro de la sociedad realmente llevamos un poco más en paz y más tranquilos. Oye, amigo, te saluda Gustavo Dorf Infante, te mando un cariñoso abrazo. Bien, muchas gracias. Oye, la pregunta es, ¿la dejaron a la vista o estaban escondidas? Porque también he escuchado que van a traer un escáner para ver si uno dejó algún aparato eléctrico dentro del carro. Estamos fregados. Yo creo que eso sucedió, ¿eh? Seguramente traen algún escáner y vieron que había computadoras, porque creo que el escáner es lo que identifica computadoras y celulares, ¿no? Seguramente lo traían y me han dicho amigos cercanos que justo en esa zona los han asaltado también y los han robado. Entonces creo que ya es algo que es continuo y que hay que ponerle ojo a esto. O sea, sí había una cámara por ahí de un negocio que justo quedaba enfrente donde se estacionó la camioneta. Me encantaría realmente que aparecieran responsables y que se les sancione como se les debe sancionar. Porque si no, esto se normaliza, se normaliza y pues se mete una denuncia, aunque la verdad ya me están ayudando, me están apoyando con la denuncia, pero creo que pues no es la primera vez que lo vivo, también lo viví en carretera y también nos asaltaron con violencia en carretera, pero pues eso se mete la denuncia y se queda ahí en una denuncia y no pasa absolutamente nada y mañana van y roban a alguien más en la ciudad. Entonces creo que es importante poner sanciones mucho más duras para que piensen dos veces robar o no robar. Claro, Sam, aquí te saluda Adis y te abrazo porque comprendemos esa impotencia, nos ha tocado. Quiero preguntarte, ¿hablabas ahorita de una cámara contigua, o sea, una cámara de un negocio contiguo? ¿Tuviste acceso a esa información? ¿Va a ser parte de la carpeta de investigación o qué onda? Seguramente va a ser parte de la carpeta de investigación. Todavía, o sea, todavía, obviamente todos esos detalles aún no los toman como dentro de, ni han tomado como cartas en el asunto hasta ahí, pero seguramente se van a poner en contacto con el negocio y van a revisar cámaras y van a ver quién fue. Espero que lleguemos a encontrar a las personas que robaron, ¿no? Porque, de verdad, sí da impotencia que se quede solo en una, en una, y, ah, pues bueno, ya lo material se recupera. Pero es trabajo de cada quien. Claro. Y siempre digo, ¿quiénes fueron los papás de esas personas que robaron? La educación debe empezar desde casa y... Claro, y creo que lamentablemente se cortó, pero como él decía, ¿no? Y tú lo decías, Lalo, estás pagando un servicio y si no lo pagas te ponen la araña. ¿Y dónde está la garantía? Entonces, de ida y vuelta debe ser la cosa. Claro, y que también muchas veces pueden crecer en un ambiente donde hay educación, donde hay valores, pero cuando eres balagardo y decides juntarte con otras personas que no son las mejores, pues no importa la educación ni nada. Creo que ahí no es labor de los papás en muchas ocasiones, sino de como ser humano, pues saber a qué es lo que te dedicas. Digo, nada, creo yo, justifica el hecho de que puedas quitarle a alguien lo que se gana con el sudor de su frente. Y tú tan fácil. Que lo puedan ayudar en el seguimiento, porque por eso luego no está la denuncia, porque se vuelve todavía más complicado. Ojalá que no sea el caso. Pero ¿sabes qué? Que como dice el otro, Gustavo decía, cuando lo robaron, ¿no? Que, pues sí, detienen a los personajes, pero ya tus cosas ya no son tus cosas, porque ya se las queda el ministerio o las autoridades. O sea, mi abogado, Alonso Beceiro y su equipo, lograron que esos cuatro, los que me asaltaron, estudiaban siete años en la cárcel, aunque bueno, me carié con ellos dos veces y la familia me amenazaba la salida del reclusor, o sea, bien gacho. Y demás, bueno, ok, siete años de cárcel y mis cosas, no, pues eso no te lo voy a hacer. Exacto, de hecho ya recuperamos la llamada con Samo. Samo, ¿cómo estás haciendo el seguimiento que estás teniendo con respecto al caso, con las autoridades? Y preguntarte también, porque sí es lo material, pero a veces decimos, no, y es que ahí traía en tu casa unas canciones o tal cosa de contenido y demás, también en estos aparatos, que eso duele. Por supuesto, creo que, bueno, siempre, siempre tengo un respaldo de las cosas que hago y cuestiones de trabajo. Afortunadamente, tengo respaldo, ¿no?, de esto, pero sí, definitivamente hay cosas que de repente no se recuperan y cuando hablamos de lo material, pues nadie te lo regresa, ¿no? Son horas de trabajo, es tiempo y de verdad creo que debemos de poner muchísimo cuidado. Y realmente tomar esas precauciones, o sea, no dejar absolutamente nada en el carro, porque pues no se puede vivir confiando en que alguien va a estar vigilando tus cosas, ¿no? La ciudad es tan grande y hay tanta gente que de verdad les encanta tomar lo que no les pertenece. Sí se llena una impotencia, hay que tomar acciones. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que hacer una denuncia cada vez que nos suceda esto, porque de repente de verdad se normaliza. En el momento en el que uno no levanta la voz, tengo la oportunidad de que obviamente poder contárselos a los medios, pero ¿cuántos ciudadanos en esta ciudad no tienen la oportunidad de poder levantar la voz? Creo que hace falta, hace falta sanciones más fuertes. Claro, Samu, porque como tú dices, como creo yo como ciudadano, sí hay que exigir que tengan sanciones más fuertes, porque tú dices, ok, no dejar la computadora o las cosas de esa magnitud dentro del coche, pero cuando te la sacas del coche y la traes contigo, te la bolsean ahí en persona y es más riesgo para ti. Y si lo pones en la mochila, te carterean, porque a mí me tocó verlo el sábado, como durante la marcha, cartereaban a la gente y le sacaban cosas. Entonces sí es cosa de exigir sanciones y cosas fuertes. Definitivamente, amigo, creo que es ahí. A veces puede sonar rudo pensar en llegar a tomar acciones mucho más fuertes, ¿no? Pero pues los ciudadanos a veces toman por mano propia el defenderse. Entonces probablemente no es lo correcto, pero a veces pues toca, ¿sabes? A veces toca. Y de verdad, aunque el gobierno creo que se está haciendo cargo de esto y me está apoyando, es importante, es importante que en general, en la ciudad, en el país, existan cambios para que la gente que toma lo ajeno o la violencia no se normalice y que realmente pueda minimizarse el impacto. Oye, Samo, ahora hablemos de lo hermoso, de Camila, de la música. Mira, odio decir esto que te voy a decir, pero que conste que se los dije cuando se iban a separar. Tú lo sabes, Samo, porque a ti te lo dije. No se separen, no sean necios. No se peleen. Y se separaron. Yo lloré amargamente, pero afortunadamente... ¡Bravo! ¡Regresaste a Camila, amigo querido! Estoy muy contento, la verdad, creo que estamos viviendo una etapa súper bonita. Los tres estamos disfrutando de una complicidad especial. Cada vez que suena la primera nota en el escenario y nos ponemos a cantar, hay algo mágico que pasa. Que los tres entramos en un mood tan especial y en una complicidad que disfrutamos mucho del público. Estamos muy agradecidos con el público que también nos guardó este lugar. Y vienen cosas muy buenas. Pronto vamos a anunciar las fechas que están por abrirse también aquí en Ciudad de México. Viene por ahí la arena, Ciudad de México. ¡Ay, no me lo pierdo! Regresamos a Monterrey. Y hay varias ciudades que ya están en la lista y que pronto vamos a anunciar. También viene un álbum nuevo que está por estrenarse. Viene un nuevo sencillo. Creo que hay mucho por hacer y estamos muy contentos los tres de poder tener esta oportunidad y compartir nueva música con el público. ¡Qué buena onda! Samo, cuando algo funciona como ha venido funcionando Camila, ¡no lo cambies! ¡No se atrevan a cambiarlo, por favor! Te abrazo con mucho cariño, Samo. Igualmente un abrazo para todos y gracias por ese cariño y ese afecto que siempre se siente desde allá. Y estamos pendientes de esto también. Estamos pendientes, amigo. Buenas tardes. Un abrazo. Bye, bye. Samo, eso le ocurrió a la colonia, una de las colonias más céntricas de la Ciudad de México, la colonia Condesa, una colonia que mucha gente la caminamos, la colonia Condesa. Yo viví muchos años ahí en la Condesa. Y que trabajan las autoridades. De hecho, ya nos vamos, pero ya mañana hay más información con respecto a que detienen al asesino del influencer Derek Trejo. De la mamá del influencer. Así es. Está tremendo todo esto. Mañana a las 11 de la mañana, si pueden y quieren, yo los espero en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante TV. Bye, gracias.